Noticias de C24 Artículo 66 transmitió en vivo el testimonio de estos ex herreos políticos Vamos a ver el de Miguel Mora, colega periodista y director de 100% Noticias Yo no tengo ninguna acusación, o sea, yo no tengo ninguna, a mí no me condenaron El juicio jamás comenzó, se suspendió seis veces Incluso yo no tengo ni siquiera que estar amnistiado Porque yo no tengo ninguna condena Que es un simple sistema corrupto de justicia El presidente Ortega ordena a su fiscal, a sus militantes Acusar a fulanito de tal por delito de asesinato Viene un fiscal, lo agarra, lo presenta ante un juez sandirista Y te echan preso sin iniciarte el juicio seis, medio año Eso es lo que pasó Yo no sé qué ley es esa Porque según lo que me están diciendo ahorita es una ley que es amnistía Pero se recuerda, tiene memoria O sea, que si volvés a ir a una marcha O si nosotros volvemos a informar Puede ser Nos vuelven a echar preso Cuando ustedes los detuvieron Se dijo que los detenían por Y la acusación decía Promover el odio ¿Ustedes sienten que han promovido el odio? Yo te pregunto a vos Yo he promovido el odio Yo le pregunto al pueblo de Nicaragua Yo he promovido el odio Nosotros informamos Aquí hubo una masacre Esa es verdad Aquí murieron niños Treinta Y jóvenes Esa es una verdad Aquí hay una dictadura Esa es una verdad Aquí el sistema está corrupto Esa es una verdad Y eso lo tengo que informar Y lo tengo que comentar Yo soy un analista político Tengo un programa de opinión Desde hace décadas Yo tengo que opinar Estoy violando la constitución Al decir que este régimen tiene que adelantar elecciones Porque está corrupto Y se tiene que cambiar Y que vayamos a elecciones Eso es comentar el odio Nosotros informamos Nosotros comentamos Utilizamos los géneros Y lo vamos a seguir haciendo ¡Lucy! 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 ¡Le pago! ¡Le pago! ¡Ese tipo tiene por favor! ¡Viva el Nicaragua libre! 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 también agradeció a Dios por haberla puesto en libertad e hizo fuertes señalamientos al sistema penitenciario y de justicia de Nicaragua que la mantuvo tras las rejas como un reo político más. ¿Verdad? Pero bueno, son situaciones duras, difíciles, pero yo les digo que solo aferrada a Dios lo pude soportar. Ya en la esperanza fue aislamiento, tal vez el trato conmigo fue un poco diferente, pues la celda estaba en buenas condiciones, la infraestructura, un baño privado solo para mí, estaba sola, aislada, no tenía vecino, pues ahí no podía hacerme con los otros reos, ve, cantemos tal alabanza, era solo yo. ¿En los dos lugares que estuvieron aislada? Aislada. En el Chipote, una semana, ya después estuve con reas también políticas y ya en la esperanza, que ya estuve desde el 30 de enero hasta hoy, 11 de junio, que estuve totalmente aislada. No podía ver ni a las reas políticas ni a las reas comunes. Me sacaban tal vez para el puesto médico y eran como 10 custodios para llevarme al puesto médico. Y yo decía, pero ¿por qué tanta señalidad? Decía yo, no entendía, no entiendo, ¿verdad? Yo no soy una rea peligrosa, decía yo, pero tal vez yo suponiendo voy a poner un poquito de darle el beneficio a la duda, tal vez me quieren proteger de otras, ¿verdad? Que tengan algunas ideas diferentes a las mías, ¿verdad? Lucy, si hablaba de que usted iba a viajar a Costa Rica, iba a ser el traditado, que usted iba a tomar la decisión de irse para Costa Rica. ¿Usted va a seguir aquí en Nicaragua ejerciendo su profesión como periodista, jefa de prensa? Mira, por el momento, ¿verdad? Esa es una decisión que vamos a tomar en familia. Yo creo que voy a viajar unos días a Costa Rica, pero claro, yo quiero seguir en 100% Noticias. Ya, tengo que ir a Costa Rica porque tengo mucho que agradecer a Costa Rica. O sea, es mi otra patria, Costa Rica. Bueno, y además de Lucía Pineda, también de Miguel Mora y de los líderes campesinos, Medardo Mairena y Pedro Mena, a las últimas horas el gobierno de Daniel Ortega, bajo la ley de amnistía, también escarceló a otros presos políticos. En Hansel Vázquez, un comunicador, quien está recién llegando a su casa en Managua tras ser liberado. Hansel, qué gusto, un gusto que ya estés con nosotros de nuevo. Así es. Bueno, verdaderamente nos agarró por sorpresa. No sabíamos que iba a haber liberación el día de hoy. Nos llegaron a avisar a las cuatro y media de la mañana que escucháramos las listas de los que iban a ser en ese momento liberados. En primera instancia pensamos que era una escarcelación común, cambio de medida cautelar a través de lo que se le llama como convivencia familiar. Sin embargo, cuando nos llevaron al otro salón, a un salón del sistema penitenciario donde ingresan y egresan a los presos, nos hicieron firmar un papel que decía libertad por ley de amnistía, 96 creo que es, aprobada por la Asamblea Nacional el 8 de junio. Sin embargo, esta ley sabemos que todavía no está inscrita en la Gaceta. Sin embargo, nuestra libertad es a través de esa ley de amnistía. Lo que no nos quedaba claro es por qué la Cruz Roja no nos acompañó hasta acá. Porque la Cruz Roja nos especificó a nosotros, como presos políticos, de que en el momento en que el gobierno diera libertad plena, ellos nos iban a escoltar hasta nuestras casas y darnos un punto seguro. Nos encontramos en la ciudad de Masaya con los hermanos López Sánchez, José López y Bismar López. Secuestrados y acusados de terrorismo, de tendencia de bombas, fabricación de bombas. Y la dictadura los había condenado a cuatro años de cárcel. El día de hoy salieron escarcelados, pero vamos a escuchar palabras de ellos. Vos sabés, como todo preso o todo que se le ha cortado la libertad de andar en las calles, pues con una alegría muy grande, porque pasar con nuestra familia fue muy triste lo que nosotros vivimos allá desde el primer día que nosotros nos detienen, porque la tortura psicológica es lo primordial que te tratan ahí, aquí en la cárcel de Masaya, en el chipote, totalmente aislado nosotros de nuestra familia. No teníamos contacto alguno con ella, incomunicado. Ahí tuvimos casi 25 días incomunicados. También, cuando nos trasladan a la modelo, antes de que nos trasladaran, a nosotros se nos comunicó, después que fuimos condenados, que se nos iba a trasladar a la modelo. Y en la modelo estuvimos en una celda de castigo. Y en esa celda de castigo, totalmente sin comunicación alguna. Y lo más duro, lo más duro para mí, en lo personal, son las lágrimas de mi mamá, de mi abuelita y de toda mi familia, porque estuvimos secuestrados, como dijiste vos normalmente, sin tener conocimiento de alguna bomba, de cómo se fabricaba. Todo el tiempo me dediqué a trabajar. ¿Cuál sería el mensaje de ustedes para el pueblo de Nicaragua? Para las familias que aún tienen a sus familiares secuestrados. Que no pierdan la esperanza en Dios, que siempre se mantengan firmes con la palabra de Dios. Siempre que oren por Dios, por la gente. Y Dios siempre les tocará. Él es el que va a tocar el corazón de todas esas personas. No le he hecho maldición a nadie. Al contrario, le pido a Dios que bendiga a toda esa gente. Bueno, y el cónsul de Costa Rica y Nicaragua confirmó el traslado de la colega periodista Lucía Pineda al vecino país, resguardada por su nacionalidad costarricense. Me encuentro en compañía de la compatriota Lucía Pineda Uau, quien fue liberada hace unas horas y se encuentra en libertad. Ella se dirigirá a Costa Rica en esos momentos. Bueno, gracias Costa Rica, gracias al presidente, gracias a la cancillería, al consulado de Costa Rica aquí en Managua, que se mostraron pues valientes, firmes para apoyarme en todos estos seis meses, medio año prácticamente pues encarcelada. Y pues primero también yo le quiero agradecer a Dios, ¿verdad? Porque es de Dios, ¿verdad? Que se da esta libertad. Dios les puso también en los corazones al presidente de Costa Rica, al pueblo de Costa Rica, la cancillería, el consul, de que tenían que insistir por nuestra libertad, por mi libertad. Y aquí estamos, libres. Yo digo, somos libres para la gloria de Dios. Bueno, nosotros bien pendientes también y estamos en estos momentos saludando la liberación de los colegas periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, colegas que siempre han colaborado con C24 y sobre los casos de los quienes hemos estado bien pendientes siempre desde que estuvieron en el inicio de esta lucha por la libertad y la democracia en Nicaragua. Amigos, vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias acá en C24, el canal de Centroamérica.